Bueno, además de sumarme a las palabras de mi compañero de fórmula presidencial, Nicolás del Caño, y todos los datos que hemos ya aportado de esta elección, quiero empezar saludando a los miles y miles y miles de fiscales que en todo el país han hecho posible esta contabilización de los votos porque ha sido una batalla titánica que empezó en Tierra del Fuego, bajo la nevada, siguió en Santa Cruz, bajo la nevada y el congelamiento del piso y siguió en cada rincón del país batallando para defender los votos al Frente de Izquierda Unidad. Y esta batalla ha sido tan importante y tan profunda porque toda la campaña electoral del Frente de Izquierda Unidad ha estado en función de señalar cuáles eran los problemas que debíamos enfrentar los trabajadores y la juventud en esta etapa. Justamente alertamos sobre esta hiperpolarización y también alertamos sobre el enorme problema que significa para los trabajadores, para la juventud, darle un voto de confianza como alternativa al macrismo, a aquellos como el peronismo que han sido partícipes necesarios del ajuste de Macri. E hicimos el alerta de lo que significa una ilusión en que sería una salida a la crisis darle el voto a aquellos que en los gobiernos provinciales, que en el Congreso Nacional y que en las legislaturas han sido parte de que se apruebe desde el pacto fiscal hasta la reforma jubilatoria en cada uno de los presupuestos de ajuste. Entonces, esta derrota brutal del gobierno no abre una salida para los trabajadores. Y esto es lo que nosotros tenemos que dejar muy claro, porque efectivamente los intentos de condicionamiento del capital financiero en esta etapa que se abre van a ser más brutales que antes. ¿Por qué? Porque van a tratar de adelantar parte del trabajo sucio y cuando Macri hoy nos manda a dormir y nos dice que él va a ser su parte del trabajo, también está dando una señal de que va a ser su parte para una transición ordenada, para llevar adelante estas tareas del ajuste que reclama el FMI y el Gran Capital. Y por lo tanto, en esta tarea que se nos abre, y quiero decir que hemos confirmado el cuarto lugar del Frente de Izquierda en la elección nacional. Por supuesto, teníamos que estar arriba del Pérez Centurión, que efectivamente era una situación completamente antinatural. Pero justamente la campaña que se abre del Frente de Izquierda en esta etapa va a estar más ligada que nunca a las luchas de los trabajadores que se enfrentan a los despidos, que se enfrentan a los ataques a los convenios colectivos de trabajo por anticipado, porque ya hemos escuchado lo que significa la reforma laboral en la mano de los Alberto Fernández. Ya hemos escuchado que viene de la mano de la modificación convenio por convenio en nombre de la modernización. Y también hemos escuchado el reclamo de la devaluación. Y la devaluación no reactiva la economía, sino que la devaluación licúa los salarios, las jubilaciones y los ingresos en general de la clase trabajadora. Y por eso el Frente de Izquierda, desde este mismo momento, sin irnos a dormir, sino preparándonos para la intervención directa de los trabajadores y la juventud, vamos a ligar nuestra campaña electoral para el triunfo de cada una de las luchas que están en curso de los trabajadores y la juventud para preparar más que nunca el terreno, porque de ninguna manera vamos a intervenir pasivamente en un proceso donde la contención social de la mano del peronismo y de la burocracia sindical se van a acentuar para tratar de garantizar la transición ordenada. Los que enfrentamos de verdad al macrismo y a la derecha vamos a dar batalla con rigor para plantearle a los trabajadores el alerta de lo que significa someternos una vez más a las variantes del capital que vienen disfrazadas de preocupación por los trabajadores, pero allí donde han gobernado ya han demostrado que son parte del ajuste y para esto citamos a Chubut, donde los trabajadores estatales están en una huelga por el pago de los salarios que un gobernador ligado al kirchnerismo está planteando como moneda de cambio y de garantía a los bancos internacionales. El Frente de Izquierda va a la lucha por ampliar su representación en el Congreso y en las legislaturas como parte de convertirnos más que nunca en voceros y organizadores de las luchas de los trabajadores de la juventud y del movimiento de mujeres. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos